¡Vamos nomás! ¿Cómo está el equipo? Mirá que humildes que son los futuros doctores Mirá el de cámara por todo No parece el rojo ¡Vamos nomás! Bien, bien ¿Qué pasó, Colo? ¿Cómo estamos? Loco, ¿cómo decís que en Chile tenga esto? Y acá no existe ¡Vamos nomás! ¡Esa! ¡Pará! ¡Vamos nomás! ¡Vamos nomás! ¿Estás filmando? ¡Sí! ¡Uy! La cerveza Toma ¡Uy! ¡Ay! ¡Que lo vamos a hacer re cagante! ¡No se oscurea! ¿Esto es para tirárselo? Ajá ¿Para tirárselo? ¿Cuál es la pata más? ¿Quién es el colorado ese que se enojó conmigo? ¿Ah? El colorado ese, ¿Quién? El amigo del... Se lo jodó porque le lo manchó con huevo. Se lo tiró ahora para allá. ¡Vamos nomás! ¡Vamos nomás! ¡Vamos nomás! ¡Muy bien! ¡Muy bien, no! ¡Para ser! ¡Hijos de p...! ¡Muy bien! ¡No ha caído! ¡Vamos nomás! ¡Esa! ¡Tenés la bolsa! ¡Contra la pared! ¡Contra la pared! ¡Andrés! ¡Andrés! ¡Ha revelado! ¡Está rica la agenciana, perro! ¡Está muy limpio! ¡Ni en peo! ¡Ni en peo! ¡Ni en peo! ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Hija de puta! ¡Muy! 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 ¡El headshot que le tiran al palito! ¡Ya sé! ¡No! ¡Esa! ¡Muy! ¡Muy! ¡Encontrar! ¡Muy! ¡Está rica la sube! ¡Ey! ¡Gurad! ¡Veprituwa subele! ¡Ay, cuule! ¡Bien! ¡Bien! No me recibo ni... La alargamos un poquito. ¡Bien! 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 ¿No tienen tijera? ¡Cáguense de frío! ¡Bien! 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 ¡Gracias!